Ya están a disposición de la provincia los bonos por 600 millones de dólares por los que hace tanto tiempo venimos luchando. Habrá que tener el tino y las prudencias necesarias para administrarnos del modo que más les convenga a la provincia. La nueva Santa Cruz. Buenas noches. Tengo 600 millones de pesos. Tengo 600 millones de pesos. Tengo 600 millones de pesos. Tengo 600 millones de pesos.